No olvidaros de poner código Q's en la tienda para apoyarme Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy vamos a comprar la skin de PocoPirata que está muy chula Pero antes de nada os tenía que comentar de que podéis usar el código Q's en la tienda ¿Para qué sirve el código Q's? Que sé que muchos de vosotros me habéis estado preguntando Vosotros no vais a tener ningún tipo de beneficio Simplemente estaréis apoyándome a mí Como ya sabéis desde por parte de Supercell nos han dado la aprobación a los youtubers oficiales de Supercell Para tener ese código en la tienda Algo que os quiero transmitir es que sabéis que siempre estoy haciendo miles de sorteos para intentar ayudaros Y de esta forma voy a poder hacer millones de sorteos más Y también ¿Por qué no? Para que Supercell se entere de que vosotros y vosotras sois los más guapos y las más guapas de este canal Vamos a dar paso ya con el vídeo, vamos a comprar la skin del PocoPirata Estamos en el menú principal y aquí podemos venir justamente al final del todo Y aquí podéis poner ¿Vale? El código Q's Simplemente ponéis Q's y apoyáis ¿Vale? Ponéis Q's, ahí está Y ya me estaréis apoyando arriba, a la izquierda Al lado de tienda pone apoyas a Q's De esta manera pues cada vez que vayáis a hacer alguna compra Pues como os he comentado pues me estaréis echando una manita Aquí tenemos ahora mismo la skin del PocoPirata Que está muy chula, la vamos a probar ahora mismo Aquí tenemos al poquito Que en este caso lo tenemos por aquí Vamos a probar ahora mismo la skin A ver, la skin esta, sinceramente la veo muy chula Pero sí que es cierto, por no tener el gorrito a lo mejor del Poco En este caso pues se le ve como un poquito más pequeño Pero ahora sí la vamos a probar Lo vamos a probar ahora mismo en Brum Brum Un mapa de gemas al fin y al cabo que tenemos ahora mismo Así que vamos a darle caña Ya os digo, parece que Poco ha venguado O sea, se ha hecho enano enanito Fijaros, es que ni se le ve O sea, no se le ve ahora para nada a Poco Vale, los dos que intentan meterse por el medio Nosotros vamos a darle caña con la nueva skin Aquí está, vale, a ver, que me como un Frank Como que no, como que la cosa no va con nosotros Vale, vamos a intentar quitar ese tick Ahí está, ahí está, ahí está, vale Vamos a meterle ahí una curación Cuidado con el Frank porque al final Frank Nos está haciendo bastante la cucamona, eh Vale, voy a intentar meter ahí una curación Al final estoy haciendo yo Ya no sé ni de lo que... Uy, aquí tenemos una chili Vale, nos la vamos a comer ahora mismo una chili A ver, la skin Yo, sinceramente, como ya sabéis, siempre la analizamos Cuando tenemos la cuenta desarrollador y hacemos los snippings Y en este caso os tengo que decir Pues que le faltaría cambiar los ataques básicos, ¿vale? Para que sea una skin ya muy, 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 muy OP Vale, vamos a tirar por ahí una curación A ver, mierda, tengo ahora mismo por aquí el murito Que me está tocando las... las cataplines, ¿vale? Salimos del rango ahora mismo del Frank Que se cree que nos va a ganar el versus Vale, y ahora tengo aquí una shelly Vale, voy a tirar una curación Porque al fin y al cabo tengo como dos gemitas Vamos a ganar la primera partida, sí Creo que ganamos la primera partida No me lo creo, no me lo creo La ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos Perfecto Vamos a meter aquí un poquito la tormenta Para curarnos y quitar ese tick Que al final al cabo está tocando las narices Los cataplines Tenemos por aquí la super para tirarla Y fijaros que incluso tirando la super Pues como que no cambia demasiado A ver, he visto ahí como unas flores, ¿no? O algo Vamos a verlo ahora de nuevo Vamos a sacar una super y la vamos a tirar un poquito Al tuntún Porque sí que es cierto que los ataques básicos No han cambiado absolutamente para nada Vale, yo no sé si ninguno de los dos quiere repetir Pues nosotros le damos Y... Oh, mamá, qué guapo, ¿eh? Fijaros ahora mismo como sale el escenario Vale, pues F por completo Porque estamos ahora mismo jugando invertido O sea, menudo bug que tiene Supercell con esto, ¿eh? Yo ya lo he reportado directamente a Supercell Hostias Esto es alucinante y acojonante, ¿eh? Jugar invertido Apaga y vámonos, ¿eh? O sea, yo aquí me vuelvo loco Vale Me estoy volviendo absolutamente loco Porque yo tengo que... O sea, yo tenía que disparar hacia arriba Y ahora tengo que disparar hacia abajo Y ahora ya no sé ni por dónde me tengo que tirar, ¿eh? Menudo bug por parte de Supercell Sí, señor Vale Eh... Ya sabéis que hay una actualización Ah, todo... Vale, vale Me acabo de dar al mismo con el chicle Y la acabamos de joder Como ya sabéis Hay una actualización Completamente adicional ¿Vale? Para el que quiera actualizarla Para arreglar todo este tipo de cosas Voy a intentar quitar esto un poquito Y ya he tirado una Super Simplemente para coger todas estas gemas Y ahora vamos a ver lo de la... Lo de la Super ¿Vale? Porque aquí hay algo que me mosquea Es que ahora mismo no sé muy bien Posicionarme, ¿eh? O sea, esto es una locura O sea... Vale, a ver ¿Dónde están las minas? Vale, me las como, me las como, me las como Vale, voy a intentar dar un poquito Vale, tenemos la Super ahora mismo A ver Con el ataque básico La Rosa debería... Nah, pues no Vale, pues yo también Un F La va a coger Tic Lo bueno que la va a coger Tic Si no se come las minas Madre mía Me voy a volver loco, ¿eh? Vale, a ver Tic Vale, Tic la palma Vamos a darle aquí un poquito Al tema que te quema, ¿vale? Y protegemos un poquito Las gemas ¿Vale? Y que pesado ya el boco las minas, ¿eh? Vete ya para tu casa La leche Que queremos enseñar ahora mismo Que los ataques básicos Pues bueno Salen como las calaveras Y en este caso Vamos a tirar ya las uves Sobre todo para curarnos ¿Vale? Vamos a ver ahora mismo ahí Salen como calaveras de color rosa Ojito Porque está Bastante Bastante chulo No cambia demasiado Vale, al fin y al cabo No cambia demasiado Pero bueno Está bastante Bastante OP Sí que es cierto que también La skin vale 80 gemas O sea que tampoco es mucho, ¿vale? Yo sé que hay skins Que valen incluso 150 gemas Y no sé si alguna Vale incluso un poco más Y no cambian los ataques básicos Ojito, ¿vale? Porque por 80 gemas la verdad Que está muy, muy bien ¿Vale? Pues de nuevo salimos otra vez En invertido Pues claro que sí Supercell Nos está trolleando Ahora mismo Supercell Vale, vamos a meternos por aquí A ver Porque esto es más complicado Que ponerse a mear Pero vamos A ciegas, ¿eh? Esto es más complicado Que ponerse a mear a ciegas Vamos a dar ahí un poquito De candela Vale, voy a tirar una super Porque este spike Me da cera Vale Y ahí puedo cargar un poquito La super Cuidado con el spike, ¿eh? Que el spike nos revienta El spike nos va a poner colorados Pero colorados Vale, estoy apoyando un poquito Con los ataques básicos A la shelly A ver si entra alguien por aquí Vale, vale Tiramos super Vale Vale, que pesado el spike Le damos un poquito al spike Le damos también un poquito A su curación Vale Ahí está Le damos un poquito ahí De cera Curamos un poquito a la shelly Que la shelly nuestra es Uh, que buena No llegas, no llegas Cuidado que tiene super La tara Esto es una locura, ¿eh? Jugando así en esto es una locura Supercell No puedo jugar, ¿eh? Nos está trolleando ahora mismo Ryan, ¿eh? Nos está trolleando Ryan y supercell Ahora mismo Madre mía Es increíble, ¿eh? Vale, vamos a ver Que os tiro una curación Leches Cuidado que la tara tiene super El problema Le tengo más miedo a la tara Que a la pam Vale, tiramos ahí una curación Vale, ellos tienen curación Ese millón hay que quitarlo Tengo ocho Vale, voy a tirar una super Ahí me protegen un poquito El problema es que a ver Quién es el que entra Por la novena y a por la décima ¿Eh? Con la super de tara Vale, a mí me acaban de freír Ahora mismo No sé si la shelly le da tiempo Sí, sí, sí Vale, yo sé No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uh Vale, vale, vale Vamos a por la tara, ¿eh? Vamos a por la tara Ahí está Vamos a curarle un poquito al A este por aquí Vale, la tara que se ha centrado en nosotros No me lo puedo creer Que vaya a palmarla Ese dynamite No te centres No te centres No te centres Vale Voy a tirar una curación Porque claramente a mí me fríen A mí me acaban de fríe ahora mismo Tiene seis No, no da ni tiempo Es una locura jugar Así de invertidamente Con este bug que tiene ahora mismo Es que te vuelves loco O sea En vez de intentar bajar para abajo Subes para arriba Cuando estás arriba Piensas que estás para abajo Una auténtica locura Como ya sabéis Hay una actualización Ahora mismo Pues Opcional, ¿vale? Para todo el mundo Que quiera actualizarlo Claramente yo os recomiendo De que la actualicéis Porque Como habéis visto Salimos invertidos Y te vas a volver completamente loco Bueno familia Nada más por mi parte Simplemente comentaros De que hoy Vais a tener otro vídeo Miles de cosas que se van a encontrar En ese vídeo Ya lo sabéis Volveremos con más contenido De Brawl Stars Si os ha gustado No olvidaros dejar un pedazo de like Dejarme en la caja de comentarios Si a vosotros también Os ha parecido este bug De jugar invertido Ya sabéis Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!